Es que no vas a poder, no vas a poder. En mucho momento la fuerza y que va a quedar de... Con mucho clientes no vas a poder. Estimulamos con el Marta Pasos, por favor, asincrónico. Estaría a máxima potencia 150. 150. 160. 180. Ahí empieza a caer el pelo del tubo. ¿Cómo va? Los cielos de la ciudad teячo e los tra nyt. Pero si te está mostrando... Hemos el cliente. Él Knowles, conca했던 la proteína e la molécula dent типos. Adelante de Jeven …